Música ¿Los tres o lo repartimos entre todos? ¿Qué hacemos? No. ¡Sotero! 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 ¡Se va con el fraco! ¡Se va con el fraco! ¡No! ...en 3 días y 200,000 miles de kilómetros de la flight, la misión control perdió la significación de un mensaje cryptico de los astros. ¡Sotero! 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 Juntos de un pasado día ... ... ¡Sotero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!